Soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía hacer su vida a un alma de fuego Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio, horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagan lo que hagan después que dejes el paso Y a Satanás tiene apuntada tu alma Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Conmigo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y la glove, la máscara y los guantes El chipete en mi 40 y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y hoy nos vemos en el mundo A punto de pistola te montamos en un baúle Que tú solito te doblas cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros, ando con la nueva sangre Sin carras rápidas que en el pecho te dan calabres Comiendo pa' botón, puritan, de la que tuerce el rostro Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los monstruos Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí Donde la reda te tuerce Y como guerrero de verdad no conocemos la fece Donde lleguemos tiene que moverse o esconderte Que la vacío completa la han bebicho si te crees Hoy te vas y con orgullo no naveguen en el marullo Porque sin pan también saco y te doy lo tuyo Ángel, Almayros, un andamos chipeteado escupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura Hijo de puta, vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Mucho balazo de pieja que aguenta Si no hay caseta, pero mi Biblia a mi lo peta Yo me monto con el Aki y te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y los Ceta Montado en un taxi con las máscaras de vendetta Pidile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coja, cazando como boa Te mando un fuletazo y te cae como Gamboa De Carolina a Santuice y de Santuice a Karola Cabrones no hay chaleco pa' la chola Y no esté en el pistola porque yo te espero afuera Echando orla y te mato debajo del agua, eso no va a traer cola Escruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la que hizo un desbarajuste No se asusten, pero si nos visten de luto Moody va a hacer que los R's debuten Las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo Los metemos pa' tu caserío Cuando esté encuadrando y matamos a los que estaban tirando Y a los relevo Un mayor hijo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro del putero No hay pa' Medellín Yo los espero afuera en los meros Con la F y les prendemos el violín Caín mató a Abel pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cante chota pa' encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Dios mío perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y la club, la marca y los guantes El chifete en mi cuarenta y el brazo un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Nos vamos en el horno Pa' muerte mejor condena No quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Ustedes en todos los países están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata con tus raíces Está bien, esto es música pa' contrabando De los que están comandando Tenemos el flow, a tu puta le gusta por eso se pasa llamando Herramientas aquí son de paquete, todas de fábrica siempre fulete Aquí no es el que rocka con fe, que es el más que factura y el más que le mete Lampete y baja a verle en tu frente la clove El que los martillo en esta pende el bombo a clove Si los pijamos van a sudar frío Soldados y profetas de todos los caseríos con los míos Vivo en un aguacero, los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta, solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra, quiero hacer ticket, comprar ropa ferra Coger un pasaje y explorar la tierra, el TL de la cura Desgloso gasto de toda la factura, cojo y me compro una manchón en altura Quieren parrandear sin motivo, pues parrandiemos Propaguen todas las balas que gastemos Baby, puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo En lo privado, profeta y soldado No es lo mismo ser ciego, a caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear, no ser un empleado La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Estadía, tener la maíz de los nenes al día Muntarme en el carro sin la pieza y manos en el guía A veces me cansa la vida escondía Pero mientras te de pie la palabra de nadie, vos pa' acá es la mía Almighty Los muertos van y vienen, perra, para esa vierna Las cosas no están como antes Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor Y nos vemos en el año ¡Suscríbete al canal! Gracias.